Hola queridos televidentes, pues estamos en este callejón de San Nicolás, bueno aquí está La Paz y Triángula con esta placita enfrente de Alonso, para que más o menos ubique usted. Ya habíamos estado porque aquí hay un peligro de que todo este enjarre de a una altura hasta como de 8 metros, 10 metros, en cualquier momento se venga una plasta en esta casona mueble catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero lo que llama la atención, y eso sí ponga atención acá, es lo que se está sucediendo, este remozamiento en la casa contigua. Esta casada, ahorita vamos a ver el frente por Alonso, pero oiga los martillazos. Obviamente aquí está viendo, vean aquí, cayó, tumbaron ya, esto es una, fíjense porque por ley, por firma de acuerdos internacionales, Guanajuato es patrimonio de la humanidad, esto es un nombramiento de la UNESCO, de la Oficina Cultural de la Organización de Naciones Unidas. Y no se debe de haber modificación, no deben de hacerse los ventanales, no debe de hacerse los como sucedió, por ejemplo, allá en la Plaza de la Paz. No se les debe de hacer mesanines, elevadores, cosas que alteren la estructura, que cambien la vista, la famosa vista de pueblo minero, en fin. También, pues aquí el reporte es en estas casas que, sin permiso, porque deben de tener para hacer remozamiento, para hacer este tipo de obras, esos martillazos, estos cambios, se debe tener un permiso firmado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o también aquí el municipio, porque en el caso, porque por ley hay una ley de protección de monumentos históricos, por ley, ni si el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Olga Adriana Hernández, la directora, no ve lo que está pasando aquí en Guanajuato, porque vive en San Miguel de Allende, saben que aquí la dirección de ordenamiento territorial y medio ambiente de Juan Carlos Delgado Zarate, su director, debe, hay una unidad de protección del Centro Histórico, una dependencia especializada en evitar que se hagan modificaciones, cambios, construcciones, sin permiso visual, y usted no ve ningún permiso visual en ninguna de estas paredes, ¿verdad? Vean nomás, aquí están los restos, hay una obra pública, quizá porque Semana Santa y nuestro gobierno municipal está de vacaciones y se fueron todos, ya ve, ese fue el presidente municipal y se llevó a todos los amigos, las direcciones, a todo su equipo de vacaciones y bueno, ellos allá divirtiéndose, mientras aquí la gente, una casa se está cayendo y la otra está siendo remozada sin los permisos correspondientes. Entonces, en serio, yo ya no sé si son las dos casas las que están martillando o es un efecto de eco que ya me está confundiendo, pero esta casa, vamos a verle el frente, ven por acá, Israel, pues miren, qué casualidad, esto es también al lado de Casa Clóster, miren, es una cadena de hoteles que tiene que ver un consejero de Simajepaj, ex alcalde, bueno, no alcalde, expresidente municipal, Armando López Ramírez, miren, de nuevo, no vemos ningún anuncio legal, igual que hicieron con Casa Clóster, ¿se acuerdan que llegamos aquí a ver que estaba la cancelación de obra y al mismo tiempo estaban llevando a cabo las obras? Pues así se las gastan los influyentes, los que tienen dinero para hacer este tipo de remodelaciones, porque hay gente que igual la van a expropiar en el momento que se decida que son peligrosos, pero ellos, por otro lado, están haciéndose y remozando, transformando, porque esta casa, vamos a enseñarles lo que les platicaba, ven para acá, Israel, uno de los graves, de los atentados que están haciendo todos estos, pues miren, son inversiones, inversiones, hoteleras, están haciendo productos para que la gente venga a Guanajuato y estén en estos edificios que recuerden, Guanajuato fue hecho con grandes esfuerzos mineros, mucha gente perdió la vida, horroroso, es un trabajo bastante fuerte y el tesoro fue en todo caso los edificios que nos legaron y vienen estos políticos de ahora, que no tienen conciencia de lo que es el pasado, no les importa, acuérdense, el problema de esto del patrimonio y darle en su madre, híjole que feo soy, es que no hay futuro, el patrimonio es lo que nos dejan nuestros padres, vengan, nada más vean cómo le dan en la torre, vamos a tomarles de acá arriba, porque se ve la parte, hicieron un mezanín, mira, ya de aquí empieza a brotar, no se tiene uno que mover mucho, todo eso no existía y eso le dio en la torre a la visual y eso en cualquier momento llegan los funcionarios internacionales de la UNESCO y dicen, Guanajuato se queda sin nombramiento de patrimonio de la humanidad, porque estos políticos no quisieron tener conciencia del pasado, así las cosas, espero, alguien les pongo un alto, recuerde además son funcionarios, son gente que vive de Guanajuato y no tienen respeto, son los primeros en darle en la torre a la visual, como se puede ver aquí en Cluster y ya le están dando en la torre al lado y sin que ninguna autoridad, recuérdenlo, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Olga Adrián Hernández y Juan Carlos Delgado Zarate, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Municipal, hagan algo, ya, estamos hartos de que le den en la torre al patrimonio. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Israel Aragón, informó GANDI VACA.